Hola amigos, ¿ya tienen listo tu Chevrolet para estas vacaciones? Soy Cristina Soto y los saludo desde el servicio de Premier Chevrolet con increíbles promociones para dejar lista tu unidad para estas vacaciones. Antes de salir a carretera, es importante realizar el servicio de mantenimiento de tu auto. Así evitarás imprevistos y viajarás más seguro. Premier Chevrolet tiene para ti este servicio desde $799 pesos, lo cual aplica para unidades 2013 y anteriores. Lavado de inyectores y cuerpo de aceleración. Este servicio hace que el motor funcione de manera óptima, procesando mejor el combustible. Premier Chevrolet te ofrece lavado de inyectores y cuerpo de aceleración por solo $1,615 pesos. Este precio promocional aplica para las unidades del 2014 y anteriores. En esta época de calor, mantén tu Chevrolet siempre fresco. En Premier Chevrolet le damos servicio al aire acondicionado, realizando la revisión de presión de gas y limpieza de ductos, filtro polen, motor soplador y lavado del evaporador, desde solamente $599 pesos. Vacaciones seguro y a gusto. Trae tu Chevrolet, haz una cita y visítanos por el corredor automotriz.